La injusticia Hacen estas leyes, las pueden cambiar. Y aquí comienza la injusticia y se acumula. También estoy siendo víctima de medias verdades. Esta media verdad es la parte de la verdad que omitimos y que intenta instalar en los demás la duda. Un ejemplo, el proceso de destitución es algo que está pensado en nuestra Constitución. Todas las constituciones brasileñas tienen esta cláusula y también probablemente la tienen otros países. Pero la media verdad es que ustedes dicen que el proceso de destitución está estipulado en la Constitución, pero la verdad es que es necesario que haya un delito de responsabilidad con base legal para llevar el proceso a la persona. Nosotros no estamos en un régimen parlamentario. No es que ningún proceso con el cual no acuerdo con el presidente. Puede ser que eso ocurra en un régimen parlamentario ocurra esto, pero no en un régimen presidencial. Si el primer ministro en un régimen parlamentario hace algo que yo no confío, puedo eliminar al primer ministro. Pero no, también podemos tener desacuerdos políticos, pero el desacuerdo no se puede utilizar como una base del proceso de destitución. Necesitamos una base legal y por eso esto es tan serio y realmente me siento tan enfadada porque alguien está tratando de disminuir estos requisitos, estos hechos, que es la presencia de una base legal para requerir el proceso de destitución de un presidente. Y también les pregunto a todos ustedes ¿por qué esto no es un golpe de Estado? Sí, es un golpe de Estado porque tiene un pecado original, es decir, que no hay ninguna base legal para mi proceso de destitución.